El Salmo 45 dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Con óleo de alegría, con nosotros el autor del coro, toda la noche sin parar, Aristides Méndez. Con óleo de alegría, me has surgido, con gozo y con pandero avanzaré. Delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero Cristo vive Con todo el corazón, usando nuestras palmas, cantamos al Señor. Con óleo de alegría, me has surgido, con gozo y con pandero avanzaré. Delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Toda la noche sin parar, cantando al Señor. Toda la noche sin parar, cantando al Señor. Cantemos juntos. Con óleo de alegría, me has surgido, con gozo y con pandero avanzaré. Delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel, levantando banderas estandartes, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. ¡Con gozo y poder del Espíritu de Dios! ¡Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza! ¡Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza! ¡Y suenen trompetas y pautas, sonido de cocina también! ¡Canten, dancen delante de Dios, Él es nuestro Rey! ¡Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza! ¡Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza! ¡Y suenen trompetas y pautas, sonido de cocina también! ¡Y canten, dancen delante de Dios, Él es nuestro Rey! ¡Lalalalalalalalalala... ¡Eleva tu voz! Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza Y suenen trompetas y paulas, su oído de cocina también Canten, dancen delante de Dios, Él es nuestro Rey Canten, dancen delante de Dios Canten, dancen delante de Dios Él es nuestro Rey ¡Alumni! Con ustedes, el Dios de Abraham Este es el día que Jehová mostró Que las naciones cantarían a Él Sus alabanzas en mi boca están Somos promesa del Dios de Abraham Este es el día que Jehová mostró Que las naciones cantarían a Él Sus alabanzas en mi boca están Somos promesa del Dios de Abraham Este es el día que Jehová mostró Que las naciones cantarían a Él Sus alabanzas en mi boca están Somos promesa del Dios de Abraham Este es el día que Jehová mostró Que las naciones cantarían a Él Sus alabanzas en mi boca están Somos promesa del Dios de Abraham Canta y regocíjate Danza y regocíjate Somos promesa del Dios de Abraham Canta y regocíjate Danza y regocíjate Somos promesa del Dios de Abraham Un pueblo le mostró En las arenas del mar Otro brilló en el más allá Somos promesa del Dios de Abraham Un pueblo le mostró En las arenas del mar Otro brilló en el más allá Somos promesa del Dios de Abraham Cantemos y dancemos con Abraham El padre de la fe Este es el día que Jehová mostró Que las naciones cantarían a Él Sus alabanzas en mi boca están Somos promesa del Dios de Abraham Este es el día que Jehová mostró Que las naciones cantarían a Él Somos promesa del Dios de Abraham Este es el día que Jehová mostró Que las naciones cantarían a Él Sus alabanzas en mi boca están Somos promesa del Dios de Abraham Que las naciones cantarían a Él Que las naciones cantarían a Él Que las naciones cantarían a Él Somos promesa del Dios de Abraham Cantemos y regocíjate Danza y regocíjate Somos promesa del Dios de Abraham Cantemos y regocíjate Danza y regocíjate Somos promesa del Dios de Abraham Un pueblo demostró en las arenas del mar Otro brilló en el más allá Somos promesa del Dios de Abraham Un pueblo demostró en las arenas del mar Otro brilló en el más allá Somos promesa del Dios de Abraham Cantemos y regocíjate Danza y regocíjate Somos promesa del Dios de Abraham El gozo de la unidad Salmo 133 Mirad cuán bueno y delicioso es Mirad cuán bueno y delicioso es Mirad cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos Mirad cuán bueno y delicioso es Mirad cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos Mirad cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos Habitar los hermanos juntos Es como el buen olio que cae sobre la cabeza de Aarón Y que desciende hasta el borde de sus vestiduras Mirad cuán bueno y delicioso es Mirad cuán bueno y delicioso es Mirad cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos Mirad cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos Mirando al huevo y de los lazores, habitar los hermanos juntos Mirando al huevo y de los lazores, habitar los hermanos juntos Mirando al huevo y de los lazores, habitar los hermanos juntos Mirando al huevo y de los lazores, habitar los hermanos juntos Habitar los hermanos juntos Amén Amén Digno, 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 eres tú Jehová Jehová en la fortaleza de mi vida, de quién he de temer Jehová en la fortaleza de mi vida, de quién he de temer Jehová en la fortaleza de mi vida, de quién he de temer Hagamos fiesta dijo el Padre Y el pródigo salió a dancer como nunca Digno, 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 eres tú Jehová Jehová en la fortaleza de mi vida, de quién he de temer Jehová en la fortaleza de mi vida, de quién he de temer Jehová en la fortaleza de mi vida, de quién he de temer Jehová en la fortaleza de mi vida, de quién he de temer De quién he de temer De quién he de temer Toma de paz y banderos Estas son las fiestas de Jehová Con arpas y banderos cantaban alabanzas Cantaban y danzaban los hijos de Israel Con arpas y banderos cantaban alabanzas Cantaban y danzaban los hijos de Israel Con arpas y banderos cantaban alabanzas Cantaban y danzaban los hijos de Israel Corazos y banderos cantaban alabazas, cantaban y lanzaban los hijos de Israel Hoy cantas tú, hoy canto yo 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 Con arpas y banderos cantaban alabazas, cantaban y lanzaban los hijos de Israel Con arpas y banderos cantaban alabazas, cantaban y lanzaban los hijos de Israel Hoy cantas tú, hoy canto yo Hoy cantas tú, hoy canto yo Con arpas, violines y canciones de amor Cantemos al Señor Si Grita de gozo o hija de Sion, regocíjate Israel Grita de gozo o hija de Sion, regocíjate Israel Grita de gozo o hija de Sion, regocíjate Israel Grita de gozo o hija de Sion, regocíjate Israel Y canta alegre y gózate de todo corazón Y canta alegre y gózate de todo corazón Con corazón Con corazones de alabanza Grita de gozo o hija de Sion, regocíjate Israel Grita de gozo o hija de Sion, regocíjate Israel Grita de gozo o hija de Sion, regocíjate Israel Grita de gozo o hija de Sion, regocíjate Israel Grita de gozo o hija de Sion, regocíjate Israel Y canta alegre y gózate de todo corazón 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 Alegre estamos, de fiesta andamos En la presencia del Señor Alegre estamos, de fiesta andamos En la presencia del Señor Alegre estamos, de fiesta andamos En la presencia del Señor Alegre estamos, de fiesta andamos En la presencia del Señor Él viene ya, Él viene ya Tu Rey viene ya Él viene ya, Él viene ya Tu Rey viene ya El Espíritu y la novia dicen Ven Señor Jesús En el final de los tiempos, dice Dios Levantaré el tabernáculo de la vida Que está caído Para que el resto de los hombres Busquen al Señor Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabazas Con pandero y arpas En alegres danzas cantaré Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabazas Con pandero y arpas En alegres danzas cantaré En el tabernáculo de la vida Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Ay, 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 canto de alegría Cantos de gozo Regocijo Detrás de las ovejas te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esa es mi promesa Que uno de tus hijos Trono para siempre le daré Detrás de las ovejas te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esa es mi promesa Que uno de tus hijos Trono para siempre le daré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí ¡Vamos a la casa de David! Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas Con pandero y arpas En alegres danzas cantaré Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas Con pandero y arpas En alegres danzas cantaré En el tabernáculo de David En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Detrás de las ovejas te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esa es mi promesa Que uno de tus hijos Trono para siempre le daré Detrás de las ovejas te llamé Tú eres una lámpara Israel Tú eres una lámpara Israel Y esa es mi promesa Que uno de tus hijos Trono para siempre le daré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Eleva tu voz Con alegría y voz Del Espíritu de Dios En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Monte de Sion El monte que Dios amó La alabanza y la adoración pura Vamos Monte de Sion Monte de Dios Monte de alabanza Monte de Sion Monte de Dios Monte de alabanza Y cantaré, danzaré El arca del pacto conmigo está Cantaré, danzaré El arca del pacto conmigo está Este es un día de alabanza en Israel Porque su nombre nos ha dado a conocer Porque su nombre nos ha dado a conocer Este es un día de alabanza en Israel Porque su nombre nos ha dado a conocer Enemigos se rindieron Enemigos se rindieron Delante de Jehová Las murallas destruyeron Y los ríos dividieron El monte delante de Jehová El monte de Sion Monte de Dios Monte de alabanza El que va a conocer Montes de Dios Monte de alabanza Montes de Sion Monte de Dios Monte de alabanza Ahí se reúnen las figuras de Israel para cantar al Señor Cantaré, danzaré, el arca del pacto conmigo está Cantaré, danzaré, el arca del pacto conmigo está Este es un día de alabanza en Israel porque su nombre nos ha dado a conocer Este es un día de alabanza en Israel porque su nombre nos ha dado a conocer Los ejércitos huyeron, enemigos se rindieron delante de Jehová Las murallas destruyeron y los ríos dividieron delante de Jehová Los ejércitos huyeron, enemigos se rindieron delante de Jehová Las murallas destruyeron y los ríos dividieron delante de Jehová Montesión, monte de Dios, monte de alabanza 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 Ponte de alabanza Ponte de alabanza ¡Gloria a Dios!